Una parte muy importante evidentemente es entender el concepto de lo que es la experiencia de usuario ya hemos visto unos casos prácticos que creo que nos podemos hacer una idea pero también es muy importante entender los beneficios de todos esos conceptos que estamos aprendiendo hacia nuestro producto o nuestro proyecto y si los entendemos bien hay un gran, valga la redundancia, beneficio para nosotros que es que vamos a poder vender ese servicio bien a nuestros clientes una parte es lo que nosotros hagamos de más en ese proyecto como decíamos otra cosa es que nuestro cliente lo entienda porque si nosotros hacemos un trabajo de más le ponemos ese cariño, ese mimo, ese trabajo extra para que todo salga bien el cliente lo tiene que entender, lo tiene que pagar y sobre todo lo tiene que valorar para que todo el trabajo que hagáis se vea que está hecho por algo está hecho en base a alguna razón, etcétera, etcétera así que entender bien los beneficios es una manera muy buena de potenciaros vosotros como profesionales de cara al cliente e incluso posicionaros por encima de la competencia por ejemplo cuando optáis a un proyecto, cuando optáis a un trabajo poder decir oye yo sé de esto, yo sé cómo planificar las cosas yo como sé qué beneficios puedo otorgar a este proyecto también sé mirar para el usuario pero también sé mirar para tus necesidades así que hemos aprendido básicamente que el beneficio principal de la experiencia de usuario y su razón de ser es que el usuario sea feliz y use nuestra web, nuestra aplicación nuestro producto, nuestro servicio esto es así, a ver, sí, porque si no estaría contradiciendo pero sí y no también, ¿por qué? porque tenemos una serie de beneficios sobre todo enfocados ya os digo, si los tenemos claros podemos vendernos mucho mejor nosotros el primero es la imagen de marca está clarísimo que hay marcas que basan su imagen en facilitarle la vida a la gente un gran ejemplo es Google Google, yo no sé si trabajáis por ejemplo en el desarrollo de web cuando tú trabajas, todos hemos hecho proyectos para un cliente pequeño ha llegado un momento que la gente confunde Google con Internet no os ha pasado nunca o incluso con vuestros padres o con alguien un poco neófito en el tema que le dices pon este dominio en el navegador ¿vale? keepcoding.io ¿vale? y te lo ponen en Google no te lo ponen en la barra de direcciones muchas veces lo que os decía si habéis desarrollado web llega ese gran momento en el que se publica lo subes todo al FTP el dominio ya funciona y le dices venga ya tienes web y dice no está ¿cómo que no está? no está en Internet ¿cómo que no está en Internet? a ver, me ha asegurado lo estoy viendo y dice no me sale vale ¿dónde estás introduciendo el nombre de tu página web? el dominio de tu página web y siempre lo están introduciendo en la barra de búsqueda de Google la gente ya a través de todas las aplicaciones y servicios que ha ido currándose Google ya digamos que tiene como confunde Google con Internet Google hay muchos servicios que puedes estar de acuerdo puedes estar no de acuerdo pero por ejemplo Google Maps es un servicio que ha cambiado yo creo la humanidad directamente ahora pensad ¿cómo ibais de vacaciones? yo hace poco me hice un viaje por Galicia no sé si no lo conocéis es una tierra maravillosa pero es un sitio de o Canarias por ejemplo son sitios de alquilar un coche y perder temporal y a veces dices madre mía ¿cómo haría esto sin el Google Maps? ya han ido haciendo una serie de servicios que facilitan mucho a la gente la vida entonces Google pues claro tiene una muy buena el usuario la ve muy bien tiene una alta cotización a nivel de de imagen de marca y pasa eso con con todo si hay una muchas marcas por ejemplo hacen aplicaciones o hacen sitios web que no tienen nada que ver con la marca podría ser no sé si me ocurre pues aquí tenemos Pepsi Cola Coca Cola lo que sea o como como otra marca ¿no? y por ejemplo me dedico a por ejemplo Coca Cola cuando hubo una polémica con sus plantas de fabricación etcétera etcétera sacó una web hablando de cómo trataba a los trabajadores de cómo así que muchas veces nuestro nuestra aportación a una imagen de marca no va a ser el producto directamente que vende esa marca sino que puede ser algo paralelo para que se mejore la imagen que tienen los usuarios de esa marca ese es un dato importante y si nosotros cualquier proyecto cualquier web cualquier app que tenga esa marca está bien hecha se tiene una buena experiencia de usuario se utiliza súper bien es satisfactoria tiene una gran utilidad esa marca directamente la estamos valorando mucho más le estamos dando una publicidad absolutamente gratuita cosa que nos lleva al siguiente el marketing automático que es el boca a boca que yo particularmente nunca me aclaro si es boca a boca oreja a oreja boca a boca igual es lo de cuando te hablas en la playa no lo sé boca a oreja ahí cuando algo yo creo que lo mejor que puede pasar en la experiencia de usuarios que gracias a tu trabajo ese servicio se difunda de una manera tan grande que se vea claro que si no hubiera habido un trabajo de experiencia de usuario esa marca no estaría vendiendo nada el caso de Netflix por ejemplo recordad ahora sabemos todos que es Netflix pero recordad el principio de Netflix cuando bueno si es esa marca que hay poca gente que habla y tuvo un boom que os decía la gente la gente no decía oye mira es genial es que puedo ver muchas películas en mi tele o muchas series que es básicamente es de lo que se trata ¿no? el producto pero la gente te venía a recordarlo es que era buenísimo decía me he puesto Netflix para probar el mes gratis uff no veas me he tirado el fin de semana entero hemos hecho una maratón me he visto tres series guau es la caña porque además tiene una serie de cosas que ya veremos en más profundidad pero lo de pasar la introducción de un episodio que se te quede en el punto que la gente estaba súper contenta entonces iba hablando y más que el parar por ver unas series la gente se hacía de Netflix porque le habían hablado tan bien de Netflix que se lo puso luego una muy importante si tenemos un proyecto un producto que no está bien acabado que no nos hemos currado bien la experiencia de usuario pero como el diseño como el desarrollo nos va a dar problemas vamos a tener que actualizarla muchas veces vamos a tener que ver que los usuarios se confunden vamos a tener que cambiar cosas vamos a tener muchas críticas en el App Store en el Google Play en Google de hecho si es un servicio web y vamos a tener que estar como mucho más pendientes de ese proyecto si nosotros lo hacemos bien desde un principio esto nos lleva a que tenga un menor soporte por nuestra parte una menor dedicación por nuestra parte con lo que hace que nosotros el trabajador que está haciendo ese proyecto también sea más feliz ¿por qué? porque si tu app o web funciona por sí sola yo siempre digo que los proyectos hay que abarcarlos para que funcionen lo más autónomamente posible que te den los mínimos problemas y si es un servicio que te ata una disponibilidad de horas de dar un servicio etcétera etcétera muy bien perfecto pero que sean las menos posibles porque así ahorras problemas tienes más tiempo para ti y tener más tiempo para ti no solo es una cosa de estar feliz y tener ocio es más tiempo para que podamos hacer otros proyectos que también podemos coger bajo el paraguas de todas las profesiones de UX y trabajarlo para que tengamos una cadena de rentabilidad mucho mejor que si estamos haciendo proyectos que bueno ya sabéis el típico se ha planteado mal lo hemos sacado en fase 1 pero quedan algunas cosas que bueno son situaciones que se dan en el día a día porque no podemos evitarlo pero lo óptimo es eso es que funcionen por sí solas porque un usuario contento además te dará menos problemas pero paga más o al menos paga más a gusto que eso es importante si un usuario no está contento es muy difícil que pague un servicio una suscripción de una aplicación introduzca sus datos en el formulario para las new letters de tu web por ejemplo de tu sitio web esa es la diferencia conseguir eso es que la gente lo haga a gusto o que lo haga a disgusto obligado porque yo quiero algo de tu web me quiero bajar un recurso y me obligas a introducir mi email bien si yo sé que en tu web tienes muy buenos recursos en tu blog tienes muy buenos artículos lo voy a pagar más a gusto esto es algo que por ejemplo se está produciendo una transformación en el mundo del periódico digital hace 10 años la cabecera del país intentó hacerlo de pago y fracasó estrepitosamente ahora todos los periódicos están introduciendo eso se han tirado unos años trabajando el tema de publicidad pero han entendido que por ahí no vamos bien es decir yo no quiero leer un periódico serio y enterarme entre anuncios de las cosas porque además me da una sensación como 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 que igual están alteradas las noticias ¿no? con lo que ahora se está produciendo una transformación en ese sector y unos medios están pidiéndote el registro se me ocurre ahora un periódico que he visto esta mañana mismo que era este mes puedes ver tres artículos a partir de ahí te tienes que registrar ¿vale? o hay incluso programas de radio hay uno que se llama carne cruda que tiene la figura del productor dame unos fondos aunque sean muy pocos y tú produces este este programa incluso hay periódicos comento el país no porque sea una referencia informativa más allá o más paquillo más para un lado o más para el otro es que se produce la casualidad que justamente ahora hace 10 años que lo intentaron y justamente ahora lo van a volver a hacer van a ponerlo de pago ¿cuál es la diferencia? el contenido de mi plataforma si mi contenido es bueno la gente lo va a pagar a gusto la gente se va a registrar a gusto porque vas a marcar la diferencia no va a ser un periódico cualquiera a mí me gusta eso que escribes muchos periódicos lo que están haciendo es dan en gratuito las noticias de la agencia EFE los teletipos digamos las que puedes leer en cualquier lado puedes ver en cualquier televisión pero todo lo que es opinión lo hacen de pago o lo hacen bajo suscripción o lo hacen bajo registro ¿por qué? porque ese es el hecho diferencial que tiene mi publicación el programa de radio que os decía de carne cruda que lo lleva un un tipo que se llama Javier Gallego es un programa que en Radio 3 se hizo muy famoso pues porque tenía entre información actualidad opinión y música bueno pues un equilibrio bastante bueno tuvo muchos seguidores y esos seguidores son los que ahora pasó pasó algo o ya no está en Radio 3 ya no está en la radio pública se tuvo que buscar la forma esta y tiene muchos seguidores de gente que dice oye es que me gusta lo que me cuentas entonces yo quiero pagar también te ayuda a encontrar mejor a tu usuario porque como veremos mucha parte de la experiencia de usuario es identificar empatizar y analizar previamente a quien nos dirigimos a ese target objetivo el target objetivo es el tipo de persona al que va dirigido tu proyecto así que encontraremos mucho mejor las necesidades que tenemos ahorraremos tiempo y haremos un disparo certero digamos tiraremos en la diana mucho más cerca del centro con nuestro dardo que si no estuviéramos analizando todas estas cosas y además te ayuda a planificar y organizar tu proyecto que esto ya veréis que está muy bien porque se producen unos pasos que ayer mismo estaba hablando con un cliente y le decía oye es que este proyecto que me estás proponiendo es absolutamente lo contrario de cómo lo tendríamos que implementar y planificar y me decía ¿por qué? y yo pensaba pues ¿por qué tendrías que hacer este curso? porque realmente esto es lo que vamos a ver y obviamente aparte de todo esto esto no es una varita mágica esto no es yo publico mi proyecto y esto va a funcionar genial hay otras vertientes de promoción por ejemplo de marketing de publicidad el SEO que el SEO si conocéis es el Cert Engine Optimization digamos que son todas las técnicas de contenido que puedes utilizar para que Google te posicione mejor o peor o Google o si es una aplicación el Apple Store el Play Store ¿vale? todo esto influye pero lo bueno de esto es que son servicios que nos permiten medir unas estadísticas ¿vale? un rollo unas métricas un rollo digamos la devolución de lo que clica por ejemplo yo me gasto en una campaña tanto dinero ¿cuánta gente ha clicado en el botón de descargar esta aplicación? y entonces como tenemos unos baremos y unas estadísticas nosotros podemos ver por ejemplo antes de una actualización de nuestra aplicación ¿cómo iba antes y cómo iba después? si hemos mejorado ¿qué hemos mejorado? incluso puede resultar que haya un proyecto que ya está establecido a mí me ha pasado muchas veces un proyecto terminado que lleva publicado dos años y dicen vale ahora vamos a trabajar la UX y entonces a través de todas estas estadísticas podemos ver lo que mejora y lo que empeora cosa que es muy interesante por último es algo que seguro que muchas y muchos de vosotros os estáis planteando muy bien todo esto que me estás contando está muy bien pero ¿qué pasa si mi cliente no quiere invertir en UX? no quiere pagar un dinero por un trabajo de experiencia de usuario eso pasa mucho eso aquí vamos a hablar de cómo tendrían que ser las cosas y estamos hablando de qué podemos aportar nosotros qué mimo le podemos dar a nuestro proyecto etcétera etcétera pero al fin y al cabo muchas veces lo que pasa es que el cliente quiere pagarse el desarrollo y el diseño de algo baratito y adiós y eso seguro que os ha pasado muchas veces máximes si sois o freelance o trabajáis en empresas pequeñas no de esas de 500 trabajadores ¿no? ¿qué hacer cuando ocurre eso? hay algo que no falla tú le puedes explicar todos los beneficios le puedes explicar este, este, este este, este eso lo puedes explicar todo ¿vale? pero hay uno que siempre funciona háblale de rentabilidad háblale que con una inversión ahora en experiencia de usuario la va a amortizar y que en un futuro X puede ser inmediato a corto plazo o incluso a largo plazo a él le va a retornar toda esa inversión y le va a salir gratis por ejemplo pongo un ejemplo así muy al azar una gasolinera yo no sé si vosotros sois tan tontos como yo yo soy una persona que utilizo el coche como medio de transporte yo no disfruto conduciendo ¿no? bueno bien tampoco es que lo pase mal ¿no? pero digamos me lío mucho me lío mucho me saca el carnet mayor no muy mayor pero mayor entonces bueno hay una cosa que a mí me pierde totalmente y yo creo que es que debo ser yo el tonto pero seguro que a alguien le pasa que es cuando llegas a una gasolinera y ya no sabes no ves a nadie ¿vale? y ya no sabes si se tiene que pagar por adelantado si tienes que poner primero el surtidor o si tienes que ir a la tienda a decirle oye que quiero 50 euros de de sin plomo 95 yo nunca lo sé y mira que me fijo y los carteles a veces sí a veces los tienes delante que te morderían y no lo ves ¿no? pero me sirve de consuelo con mi tontería que cuando observo a la otra gente le pasa lo mismo a no ser que sea de esas dos o tres gasolineras que tienes cerca y vas habitualmente ¿no? entonces claro yo me imagino si fuera mi cliente la gasolinera que si fuera mi cliente la gasolinera o el propietario de esa gasolinera más bien ¿no? que es el el que sabe perfectamente lo que ingresa lo que gasta lo que le cuesta la gasolina lo que vende lo que todo todo el margen lo que vende en la tienda lo que tal ¿no? bien tú vas y le dices oye mira esto es mejorable esto es mejorable se me ocurren mil maneras ¿no? como por ejemplo tan sencillo como que en la pantallita te salga no puedes introducir el importe si no pasas primero por caja o introduce el importe o sea trabajar un poco a nivel de desarrollo cognitivo que es una cosa que también aprenderemos pero que el primer trasto con el que yo interactúo que es el surtidor ya me lo diga de una manera fácil que no me deje introducir el importe si yo por ejemplo le doy al 5 me diga pasa por caja que hay muchas que lo hacen sí pero estamos en lo mismo yo lo veo cuando voy a las gasolineras la gente se hace un lío muy bien tú vas al empresario le dices esto es mejorable y te dirá bueno sí pero es que a mí incluso me puede interesar que se hagan un poco de lío porque así pasan por la tienda y así yo que sé pasan la primera vez y luego pasan la segunda y me compran ¿no? y dices bueno pero a ver eso no es una buena experiencia de usuario y te dirán bueno pero es que ¿cuánto vale esto? pues vale X uff venga venga hombre no me voy a gastar esto si es que esto no lo voy a amortizar y dices vale muy bien esto no pasa nada cuando tu gasolinera está vacía tiene 3, 4, 5 coches y en una operación salida en una operación llegada de vacaciones cuando hay no os ha pasado yo normalmente intento no coincidir esos días ¿no? pero cuando lo he tenido que hacer siempre siempre hay ese momento que dices no hay gasolina no puede ser no me lo creo y tienes que ir a la gasolinera y hay unas colas pero absolutamente increíbles vale entonces a ese empresario se le dice muy bien es que no no te fijes en los beneficios que podría tener un día normal fíjate en los beneficios que puedes tener un día de estos que son 3 o 4 al año muy bien pero es que te pasan 300 coches a la hora vale 300 coches a la hora que te causan un atasco enorme y que lo que hacen además es que la gente que no ve necesario repostar y puede aguantar unos 150 kilómetros más no entra o sea se desvía ve la cola y dice uy 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 adiós si tú tuvieras un buen sistema que la gente se aclarara de buenas a primeras por cliente igual ganarías 40 o 50 segundos 40 o 50 segundos en un día normal no te supone nada en un día de estos te supone miles y miles y miles de euros de beneficio vale esto es un ejemplo podríamos ir a muchos miles yo por ejemplo a nivel administrativo se está mejorando esto mucho los gestores los administradores de fincas están haciendo portales para que tú puedas ver en todo momento el estado de tu reclamación el estado de tu declaración de la renta el estado de la derrama de la finca que no sé qué son cosas que ayudan a ganar tiempo y si ganas tiempo al final es rentabilidad ese es el mayor caballo de batalla cuando os encontráis un cliente que a priori no está muy por la labor de la experiencia de usuario porque al fin y al cabo tenemos que encontrar una diferencia tenemos que hacerle ver al cliente y tenemos nosotros muchas veces que entender algo una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión si un gasto es un dinero a fondo perdido yo quiero que mi web sea bonita vale vale muy bien pero eso no se puede ver como un gasto siempre a nivel empresarial se tienen que ver las cosas como una inversión yo no puedo ver yo no puedo tener una empresa con 20 trabajadores y verlos como un gasto que hay muchas empresas que lo hacen yo lo veo como una inversión cada cosa cuando vayáis a un cliente y os encontréis ese cliente que o clienta que 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 no valora estas cosas hablarle siempre de inversión que esto no va a ser un gasto va a ser una inversión muy importante un saludo que no va a ser